Bienvenidos a los cursos del sistema CIPOT. Mi nombre es Javier Mendoza, soy del área de tecnologías de El Info. Vamos a comenzar con el primer módulo, el cual será el acceso a la plataforma nacional de transparencia. Primero debemos de tomar en cuenta que esta es la ruta para entrar a la plataforma nacional de transparencia. Comencemos. Primero, debemos recordar que nuestro usuario y nuestra contraseña nos la proporciona la unidad de transparencia, si es que nosotros somos una unidad administrativa. Para verificar cómo acceder a la plataforma nacional de transparencia, comenzaremos metiendo nuestros datos. Vamos a comenzar con un ejemplo en el cual tenemos un error. Damos ingresar y vemos que en nuestro correo puede faltar algún carácter. Vamos a dar clic en ingresar. Y ahora nos manda esta pantalla, en la cual vemos un error. Normalmente, cuando no conocemos la plataforma, lo primero que hacemos es dar nuevamente el correo y la contraseña. En este caso, no lo intentemos varias veces, no nos va a dar el resultado que queremos debido a que esto es para registrarnos. La forma correcta de hacerlo es dar clic en inicio, donde nos regresaremos a la parte principal de la plataforma nacional de transparencia y volveremos a meter nuestro usuario en nuestra contraseña. Vamos a dar ingresar, por favor. Es importante que si ustedes tienen algún error con el usuario y contraseña, ya habiéndolo metido varias veces y corroborando que el usuario y contraseña que ustedes tienen es correcto, como lo mencionamos al principio, tendrán que verlo con la unidad de transparencia, ya que es quien lo gestiona y lo administra. Bueno, ya que dimos ingresar aquí en la plataforma nacional de transparencia, una de las formas en las que nos podemos dar cuenta que hemos ingresado correctamente al CIPOT es ver que nos encontramos en el reguilete que tenemos aquí en medio. Ahora, para revisar vamos a ver dos cosas importantes. En la parte superior, ver el nombre de nuestro jefe, puede ser el nombre de nosotros o puede ser el de la unidad administrativa. Con eso corroboramos también que estamos dentro. Después vamos a ver este triangulito en la palabra de inicio. Esto es muy importante porque muchas veces no logra cargar correctamente. Si nosotros accedemos, vemos el nombre, pero no vemos el triangulito de inicio, lo que vamos a hacer es ver y recargar nuevamente. ¿Cómo haremos eso? Damos clic aquí en el circulito después de nuestro nombre. Van a salir dos opciones, la que tenemos que es mi cuenta y salir. Vamos a dar en mi cuenta. Lo que va a hacer esto es recargar la plataforma y solamente cargar lo que nos hizo falta. Con lo que vamos a poder ver este triangulito nuevamente de inicio. Vamos a poner solo el mouse. Es muy importante. Si nosotros damos clic en la parte de inicio, lo que va a hacer es recargar, recargar y nunca vamos a poder acceder. Nuevamente les comento que es solo poner el mouse y vamos a ir a portales de obligaciones. Esta sección es ya el Zipod donde nosotros vamos a realizar todas las acciones de carga del Zipod. Bueno, este sería el primer módulo de acceso donde vamos a entrar ya de lleno a la Plataforma Nacional de Transparencia. ¡Suscríbete al canal!